¡Ese! ¡Contentí! ¡Dónde la semilla! ¡La palma, la palma, la palma! ¡Abra! ¡Jumbia la tabla! No sé por qué mentiste si te quería solo a ti Todo este tiempo que yo era feliz Y guía todo el amor y la pasión que te di Fui un tonto, en tus brazos caí, caí Y guías todo el amor y la pasión que te di Te di mi corazón Te di mi corazón Te di mi alma Te di mi alma Te di mi alma Que suene la palma, la cumbia La cumbia Cumbia y nada más Y la guitarra borracha Y guía todo el amor y la pasión que te di Fui un tonto, en tus brazos caí, caí Te di mi corazón Te di mi corazón Te di mi alma Te di mi alma Te di mi corazón Te di mi alma 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 La calma, la calma, la calma Te di mi alma Vamos, vida, chavio Este es el liche Un saludo de ahí para el amigo Andrés que se copó acá con la vagancia Gracias, chavio Gracias, chavio Gracias por ver el video